3. Descubriendo algo llamado ciencia. El año que cumplí 13, me di cuenta de que había cosas en mí que estaban cambiando. No solo mi cuerpo, sino también mis intereses. Estaba creciendo. Dejé de cazar tanto y empecé a pasar más tiempo en el mercadillo con Joffrey y con Gilbert. Nos pasábamos horas jugando a Bawo con otros chicos. Se trataba de un popular juego de canicas sobre una larga tabla de madera flanqueada por agujeros, cuyo objetivo consistía en quedarse con la fila delantera de tu rival e impedir que pudiera mover. El Bawo requiere seguir una estrategia y pensar con rapidez. A decir verdad, a mí se me daba bastante bien y solía derrotar a mis oponentes, cosa que me llenaba de felicidad, pues muchos de esos chicos eran los mismos que se burlaban de mí cuando jugábamos a fútbol. Tal vez no tenía poderes mágicos, pero era un as jugando a Bawo. Alrededor de esa época también, Joffrey y yo empezamos a desmontar radios viejas para ver lo que tenían dentro. Después de mucho ensayo y error, pudimos atisbar cómo funcionaban. Puesto que no disponíamos de electricidad ni de televisión, la radio era la única manera que teníamos de estar al tanto de lo que pasaba fuera del pueblo, y lo mismo podía aplicarse a muchas otras partes de África. En la mayoría de lugares a donde uno fuera, en mitad de la selva o en una ciudad, podía verse a un montón de gente escuchando pequeñas radios portátiles. En esa época, Malawi contaba con dos emisoras, Radio 1 y Radio 2, ambas dependientes del gobierno. Además de dar noticias y transmisiones deportivas, también pasaban música reggae malawi, rhythm and blues norteamericano, gospel chichewa y la misa de los domingos. Desde el momento que, siendo un niño, oí sonidos saliendo de una radio, quise saber cómo era posible, así que cuando Joffrey y yo empezamos a abrir aparatos para investigarlos, fue como adentrarnos en otro mundo. ¿Por qué hay cables de distintos colores? Pregunté. ¿Dónde van conectados? Hmm, dijo Joffrey. ¿Y cómo es posible que podamos escuchar a Dolly Parton, que vive en Estados Unidos? ¿Y cómo puede estar cantando Dolly Parton en Radio 1, mientras Shadrach Wayne predica en Radio 2? Teníamos un montón de preguntas, pero nadie parecía tener las respuestas, así que me propuse averiguarlas por mi cuenta. Después de haber abierto todas las radios que cayeron en nuestras manos, Joffrey y yo llegamos a algunas conclusiones. Por ejemplo, descubrimos que el ruido blanco que se oye entre las diferentes emisoras y la mayoría de funciones de la radio se originan en la placa de circuito, que es la pieza más grande que contiene un aparato de radio y que es donde van conectados los cablecillos y todas esas pequeñas piezas de plástico. Las que parecen lentejas se llaman transistores y controlan la corriente que va de la radio a los altavoces. Eso lo aprendí sacando uno de ellos y comprobando que el volumen se veía reducido considerablemente. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a traernos sus radios feriadas para pedirnos que las reparáramos. Nuestro taller estaba en la habitación de Joffrey, que estaba repleta de cables, placas de circuito, transformadores, carcasas rotas e infinidad de otras piezas que habíamos ido recolectando. Igual que con los camiones de juguete, dependíamos en gran medida de materiales reciclados y de mucha improvisación. Y lo mismo ocurría con las herramientas que usábamos para arreglar las radios. Por ejemplo, no disponíamos de un soldador de verdad para unir las piezas metálicas a los circuitos, así que yo cogía un trozo de alambre, lo calentaba sobre el fuego de la cocina hasta que estaba al rojo y rápidamente lo usaba para fundir las juntas de metal. Para averiguar qué era lo que estaba roto en una radio, sin embargo, necesitábamos una fuente de energía. Como no teníamos dinero para comprar pilas nuevas, Joffrey y yo revolvíamos los cubos de basura del mercadillo en busca de pilas que la gente hubiese tirado. ¿Cómo podíais usar pilas gastadas? Os preguntaréis. Bueno, el truco está en dar con las pilas adecuadas. Las que se usaban para radios pequeñas solían estar completamente gastadas, porque esos aparatos no requieren demasiada energía y usan las pilas hasta el final. Las de radiocasetes o reproductores de discos compactos, no obstante, necesitan un voltaje mucho mayor y solían fallar antes de gastarse del todo, por lo que aún conservaban un poco de carga en su interior. Para ver en qué estado se encontraban, poníamos un cable en cada uno de los polos, el positivo y el negativo, y los conectábamos a una pequeña bombilla. Cuanto más brillaba esta, más carga tenía la pila. A continuación, aplastábamos un envase de Shake Shake, hacíamos un tubo con él y metíamos las pilas dentro, con los polos en la misma dirección. Entonces, conectábamos sendos cables a cada extremo del tubo y los llevábamos hasta los cabezales positivo y negativo del compartimento donde se metían las pilas de la radio. Esos desperdicios solían bastar para encender una radio, al menos el tiempo suficiente para repararla. Geoffrey y yo nos pasábamos los fines de semana en nuestro taller, arreglando aparatos mientras escuchábamos música. Si teníamos la suerte de que nos trajeran un reproductor de casetes y si las pilas aún tenían suficiente carga, Gilbert nos prestaba sus cintas de los Black Missionaries, nuestra banda local de reggae favorita. —¡Eh, sube el volumen! —¡Ya, por supuesto! Cuando venían clientes, a veces parecían sorprendidos. —He oído que aquí hay alguien que arregla radios —dijo una mujer, echando un vistazo a su alrededor. —Sí —contesté, bajando la música. —Yo y mi amigo, el señor Geoffrey, ¿qué le pasa? —¿Vosotros? ¿Pero si sois unos críos? —Puede confiar en nosotros, señora. Cuéntenos. —Pues, resulta que ya no recibo ninguna emisora, solo interferencias. —Déjeme ver... —¡Mmm! Sí, creo que podemos repararla. La tendrá antes de cenar. —Que sea antes de las seis. Es sábado y no quiero perderme la novela. —Descuide. A menudo la gente pasaba a saludarnos. —¡Mirad a los jóvenes científicos! —dijo un hombre. —Seguid así, chicos, y un día tendréis un buen trabajo. Por aquel entonces, aún no sabía mucho de ciencia, o que uno podía vivir de ella. Pero cada vez tenía más curiosidad acerca de cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, ¿por qué la gasolina hacía funcionar el motor de un coche? ¿Por qué era tan importante ese líquido maloliente? —Se lo preguntaré a alguien que tenga un vehículo —me dije. Así que fui a hablar con los camioneros que paraban en el mercadillo. —¿Qué es lo que hace que se mueva el camión? —les pregunté. —¿Cómo funciona el motor? Sin embargo, nadie supo contestarme. Los camioneros se limitaban a sonreír y encogerse de hombros. —A ver, ¿cómo podían conducir un camión y no saber cómo funcionaba? Incluso mi padre, quien yo pensaba que lo sabía todo, no estaba seguro del todo. —Pues la gasolina se quema y produce fuego, y la verdad es que no estoy seguro. Los lectores de discos compactos se estaban volviendo muy populares en la zona, y lo cierto era que me fascinaban. Veía que la gente metía aquella rueda brillante en el aparato, apretaba un botón y de repente sonaba la música. —¿Cómo es posible? —me preguntaba. —¿Cómo hacen para meter canciones en los discos? —¿Qué más da? —contestaba la gente. —Mis vecinos del mercadillo parecían felices de poder disfrutar de sus coches y sus reproductores de discos compactos sin hacerse preguntas. —Yo, por el contrario, ansiaba entender el funcionamiento de esas cosas, y no dejaba de hacerme preguntas. Si el trabajo de un científico consistía en hallar las respuestas a esas y otras cuestiones, entonces yo quería convertirme en uno. De todas las cosas por las que sentía curiosidad, las que más me intrigaban eran las dinamos. Parecían pequeñas botellas de metal adheridas a las ruedas de las bicicletas. Desde pequeño las había visto por Wimbe, pero nunca supe para qué servían, hasta que aquel amigo de mi padre vino a vernos una noche y su bicicleta tenía una luz en medio del manillar. Tan pronto como bajó de la bicicleta, la luz se apagó. —Oye, ¿por qué se ha apagado la luz? —pregunté, viendo que no había apretado ningún botón ni nada parecido. —¿Purla Dinamo? —contestó. —¿He dejado de pedalear? —Esperé a que entrara en casa y me monté en su bicicleta para investigar. Efectivamente, la luz se encendió en cuanto empecé a pedalear por el patio. Di la vuelta a la bicicleta y me fijé en los cables que iban del faro hasta la rueda trasera, donde estaba sujeta la Dinamo. En la parte de arriba tenía una pequeña ruedecilla que hacía contacto con el neumático. De ese modo, cuando la rueda de la bicicleta giraba, también lo hacía la otra y era entonces cuando se generaba la luz. Estuve días sin poder sacarme eso de la cabeza. ¿Cómo era posible que ese pequeño aparato creara luz? La siguiente vez que aquel hombre vino a visitarnos, volví a inspeccionar su bicicleta. Esta vez, advertí que los cables se habían soltado del faro. Mientras la rueda estaba girando, rocé sin querer el extremo desnudo de uno de los cables contra el manillar, metálico, y vi que saltaba una chispa. —¡Ajá! ¡He ahí mi primera pista! Llamé entonces a mi hombre de confianza, el señor Joffrey. —Bambo, tráeme una de nuestras radios. Dije, ¿una que funcione? Tengo algo entre manos. —Ahora mismo. Igual que hacíamos con las pilas, conecté los dos cables de la dinamo a los polos positivo y negativo del compartimento de las pilas de la radio. —Vale, Joffrey, empieza a pedalear. La rueda empezó a girar, pero no sucedió nada, así que saqué los cables de la radio y volví a conectarlos al faro. Joffrey pedaleó de nuevo y la luz se encendió. —Señor Joffrey, mi experimento demuestra que tanto la dinamo como la bombilla funcionan correctamente. —Entonces, ¿por qué la radio no se enciende? —¡Hm! —dijo él. —Prueba a conectar los cables a otra cosa. Joffrey señaló una pequeña entrada en la radio, marcada con las letras A, C. —¡Prueba aquí! —propuso. He aquí que cuando metí los cables ahí dentro, la radio se encendió. —¡Tunga! —gritamos. —Mientras yo pedaleaba, Billy Kaunda cantaba una de sus alegres canciones en Radio 2. Joffrey se entusiasmó de tal manera que se puso a bailar. —¡No dejes de pedalear! —dijo. —¡Es una de mis canciones favoritas! —¡Oye, que yo también quiero bailar! Sin darnos cuenta, Joffrey y yo acabábamos de descubrir algo llamado corriente alterna y corriente continua. Aunque, por supuesto, no sabríamos de qué se trataba realmente hasta mucho tiempo después. No obstante, mientras yo iba pedaleando, tan rápido, por cierto, que acabó doliéndome el brazo, no dejaba de preguntarme, ¿cómo podría hacer para que pudiésemos bailar los dos a la vez? La respuesta, obviamente, era la electricidad. La dinamo era solo un pequeño, aunque mágico, atisbo de ello, y enseguida acabé proponiéndome encontrar el modo de generar la corriente por mi cuenta. —Muchos de vosotros habréis estado pensando, ¿pero no tiene todo el mundo electricidad? Es cierto que la mayor parte de la gente en Europa y Norteamérica tiene la suerte de disponer de luz cuando le viene en gana, además de otras cosas, como hornos microondas y aire acondicionado. En África, sin embargo, no somos tan afortunados. De hecho, tan solo el 8% de los malawíes tienen electricidad en casa, y la mayoría de esas personas viven en la ciudad. No tener electricidad quería decir que al caer la noche ya no podíamos hacer nada, ni leer, ni reparar radios, ni hacer los deberes de la escuela, ni estudiar, ni ver la televisión. También quería decir que al salir del retrete no podía ver las arañas ni las cucarachas que solían aparecer ahí cuando oscurecía, así que solamente me percataba de su presencia al pisarlas con los pies desnudos. Cuando el sol se ponía, la gente solía dejar de hacer lo que estuviera haciendo, se cepillaba los dientes y se iba a la cama. No a las 10 de la noche, o incluso a las 9, sino a las 7. ¿Quién se va a dormir a esa hora? Bueno, la mayor parte de África. Las únicas luces que se veían entonces eran las de nuestras lámparas, que estaban hechas con latas de leche en polvo vacías que llenábamos con queroseno. La mecha solía ser un trozo de tela de alguna camiseta vieja que cortábamos en tiras y empapábamos de combustible. El queroseno se parece mucho a la gasolina y huele igual de mal. Lo peor era que producía un humo negro y espeso que nos irritaba los ojos y nos hacía toser. Y como la mayoría de los techos de las casas del pueblo estaban hechos de paja, las lámparas resultaban realmente peligrosas. De niño, no dejaba de oír historias de gente a la que se le había quemado la casa porque alguien había volcado una lámpara de queroseno. En Malawi, la electricidad existe, pero es muy cara y difícil de hacerla llegar a casa de uno. Para eso, hay que apretujarse en la parte trasera de una camioneta taxi durante horas hasta llegar a Lilongwe, la capital del país. Una vez allí, hay que tomar un autobús hasta las oficinas de la Electricity Supply Corporation of Malawi, SCOM, la compañía eléctrica, y aguardar horas en una sala de espera abarrotada a que un agente con cara de pocos amigos te llame por tu nombre. ¿Qué desea? te preguntaría él. ¿Quiero tener electricidad en casa? contestarías tú. Veamos qué se puede hacer. Después de cumplimentar un formulario y pagar un montón de dinero, te pedirían que les dibujaras un mapa de tu pueblo y tu casa. Aquí es donde vivo, dirías. Si tu solicitud acababa siendo aprobada, y si los operarios conseguían encontrar tu domicilio, tendrías que volver a pagar otro montón de dinero para que te instalaran un poste y unos cables eléctricos. Una vez que por fin tuvieras electricidad, enchufarías la radio y te pondrías a bailar, muy contento. Es decir, hasta que la SCOM cortara el suministro, cosa que solía hacer todas las semanas, normalmente de noche. Así que después de todo aquel dinero y tiempo perdidos, seguirías yéndote a la cama a las siete. ¿Por qué motivo la SCOM corta el suministro eléctrico? Uno de los motivos es la deforestación, que representa un serio problema tanto en Malawi como en otras partes del mundo. Gracias a las plantaciones de maíz y de tabaco, la mayor parte de los frondosos bosques que en la época de mi abuelo cubrían el país, han desaparecido, y el resto se tala para usar la madera para hacer fuego. Como la mayoría de los malawíes no tenemos electricidad, tenemos que servirnos del fuego para cualquier cosa, desde cocinar hasta calentar el agua para el baño. El problema es que a estas alturas, hasta la madera escasea. El asunto es tan grave que a veces, mis hermanas tienen que caminar varios kilómetros solamente para hacerse con la cantidad justa para preparar el desayuno. Si alguna vez habéis hecho un fuego, sabréis que si no se va alimentando, no dura demasiado. Sin árboles ni bosques que cubran la tierra, una simple tormenta puede convertirse en una inundación repentina. Cada vez que llueve con fuerza, el agua corre por nuestras granjas y se lleva el suelo y los minerales que tan importantes son para que crezcan los sembrados. La tierra, junto con montones de bolsas de plástico y demás basura, va a dar al río Shair, donde la ESCOM genera toda la electricidad de Malawi a partir de turbinas. Estas acaban llenas de lodo y suciedad, y tienen que apagarse para poder limpiarlas, lo cual provoca cortes de energía por todo el país. Además, cada vez que la ESCOM sufre esos cortes, la compañía pierde dinero, lo que significa que tiene que subir los precios para poder recuperarlo, haciendo que el coste de la electricidad sea cada vez mayor. Por lo tanto, con las cosechas arruinadas por las inundaciones y sin electricidad a causa de turbinas obstruidas y precios elevados, la gente sigue talando árboles para tener madera con la que hacer fuego. Así son las cosas. Una de las líneas eléctricas de la ESCOM llegaba a la casa de Gilbert, probablemente porque su padre era el jefe del pueblo. La primera vez que fui allí, de niño, no podía creer lo que veía en mis ojos. Gilbert entró en la sala de estar, tocó la pared y se hizo la luz, solamente tocando la pared. Ahora, evidentemente, sé que lo que hizo fue apretar un interruptor, pero inmediatamente después de aquel momento, me pregunté, ¿cómo puede encender la luz con solo tocar la pared, mientras yo tengo que palpar en la oscuridad en busca de una cerilla? Yo sabía que para traer la electricidad al pueblo iba a ser necesario algo más que una dinamo de bicicleta o la magia del mejor hechicero. De todos modos, mi familia no podía permitirse comprar ninguna de las dos cosas. Sin embargo, aún guardaba algo de esperanza. Faltaba poco para los exámenes finales de la escuela primaria. Si lograba pasarlos y acceder a la escuela secundaria, lo que los chicos en Estados Unidos llaman escuela media, mi intención era estudiar ciencias. Había varias escuelas que tenían programas especiales de ciencia, donde los estudiantes podían trabajar en toda clase de experimentos. Si conseguía entrar en alguna de ellas, mi sueño de convertirme en científico tal vez pudiera haberse cumplido. Sin duda, la escuela a la que yo iba por aquel entonces, la escuela primaria de Wimbe, no parecía ser precisamente un lugar del que salieran científicos. Se llegaba a ella por el camino boscoso que pasaba por casa de Gilbert y estaba justo enfrente de la mezquita. Era una escuela que dependía del Estado y estaba en unas condiciones bastante precarias. Las planchas metálicas del techo estaban llenas de agujeros y cuando llovía nos caía el agua encima. Las salas eran demasiado pequeñas para el elevado número de alumnos que ahí nos juntábamos y algunas clases se impartían bajo los árboles. Con todos los camiones que pasaban por allí, además de los insectos, los pájaros y los transeúntes, resultaba imposible concentrarse. Los profesores siempre se quedaban sin tizas y la mayoría de alumnos jamás habían tenido un lápiz. Pedidle a cualquier niño malawí que deletree su nombre o que sume dos más dos y lo más probable será que escriban su respuesta en el suelo, con el dedo. Otro problema eran los lavabos, que consistían en unas pocas casetas hechas con cañas, con un agujero hondo dentro cubierto con troncos. No pasaba mucho tiempo hasta que las termitas anidaban en el interior de esos troncos, vaciándolos por dentro. Una tarde acabaron quebrándose, con mi compañera Ángela sentada encima. Pasaron varias horas hasta que alguien oyó sus llantos y la ayudó a salir de aquel pozo inmundo. Quedó tan traumatizada que nunca más volvimos a verla. Para poder graduarme y pasar a la escuela secundaria tenía que hacer un examen y no era fácil. El examen estándar 8 cubría todos los temas y se hacía a lo largo de tres días. Estuve varios meses yéndome a dormir bien entrada la noche después de pasarme horas estudiando junto a una lámpara humeante, repasando las lecciones de Chichewa, inglés, matemáticas, sociales y agricultura, asignatura esta última que teníamos por ser granjeros. El temario de Chichewa, por lo general, era fácil, así que dedicaba la mayor parte del tiempo al inglés, que me parecía muy difícil. En cuanto a agricultura, nos enseñaban cosas como el modo de saber si uno de nuestros animales tenía una infección y de ser así, cómo curarlo o cuál era el tratamiento adecuado para un pollo con sangre en sus deposiciones. La mayoría de los niños ya sabían esas cosas de trabajar con sus padres. Pero de todos modos, yo prefería asegurarme de que mis respuestas fueran perfectas. Pasé el examen a mediados de septiembre. Durante tres días interminables, me mordí las uñas de tal manera que acabé dándoles forma de triángulo y de circunferencias. Para cuando terminé, yo era un manojo de nervios, pero confiaba en aprobar. Lo peor era que había que esperar tres meses a que te dieran la nota, así que me pasé todo ese tiempo preocupado. Al revés que en Norteamérica, la escuela secundaria no es gratuita, por lo que la mayor parte de los chicos malawíes ni se molestan en intentar llegar a ella. Mi hermana mayor, Annie, ya iba por la mitad de sus estudios secundarios y yo no veía la hora de tener mi oportunidad. Uno de los aspectos excitantes de la escuela secundaria era tener un nuevo uniforme. Por fin dejaría los pantalones cortos que nos ponían a los niños y luciría con orgullo unos largos. Una vez que terminé el examen, esperé a que lo hiciese Gilbert. ¿Se acabaron los pantalones cortos? Dije en cuanto lo vi aparecer. Tienes razón, y hasta que llegue el momento de volver a la escuela tenemos las mañanas libres. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos a por Canva y vámonos a cazar. Propuse. ¿Hace demasiado desde la última vez? Ya. Vamos. Estábamos yendo para casa cuando Canva nos encontró a medio camino, agitando la cola como si hubiera escuchado nuestra conversación. Los tres nos pasamos la tarde cazando hasta que el sol desapareció tras las colinas. Con nuestros sacos llenos, regresamos a casa bajo la luz anaranjada del atardecer. Hicimos un buen fuego en el patio, cocinamos nuestros pájaros y comimos como hombres. Cuatro. La vida incierta de un gran... ... ... ...